Un cordial saludo, hoy es lunes 17 de junio del 2024, les habla el metrólogo Rubén García. A la hora de grabar este video son las 5 de la tarde hora local en Centroamérica en donde continúa la lluvia torrencial afectando a la región y lamentablemente las inundaciones deben de continuar durante los próximos días y hasta el fin de semana. La lluvia también se ha movido sobre sectores de la península de Yucatán y el sur de México en donde también se han reportado fuertes aguaceros y han generado inundaciones durante el día de hoy lunes y aunque la lluvia no ha sido tan fuerte durante el día de hoy para regiones del sur de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, se proyecta que nuevas bandas de lluvias se estarán desarrollando durante los próximos días dejando nuevos acumulados que pueden establecer algunos récords en la región. Así que la emergencia a través de esta región no ha terminado y es por esto que estoy grabando este video para darles una actualización de los acumulados de lluvia que pueden caer durante el resto de semana y hablar un poco sobre otro sistema de baja presión que podría formarse en la región y dejar más lluvia durante finales de esta semana. Brevemente les quería comentar que el giro centroamericano ya comienza a moverse hacia aguas del Golfo de México y un sistema de baja presión tiene una alta probabilidad de convertirse en la tormenta tropical Alberto antes de llegar a Tamaulipas y al sur de Texas en donde se está demitiendo una vigilancia de tormenta tropical. Si les interesa conocer más sobre este pronóstico los invito a que busquen un video que estuve grabando más temprano en la tarde de hoy. Pero ahora volvamos a la región de Centroamérica con la circulación del giro centroamericano. La periferia suroeste de la circulación continúa arrastrando humedad desde aguas del Pacífico sobre sectores del occidente de Centroamérica y debido a la geografía del Salvador y el sur de Guatemala esto provoca aguaceros torrenciales a través de las laderas sur de estos países. El movimiento del giro centroamericano será sumamente lento así que este flujo de humedad continuará por el resto de semana. La intensidad de la lluvia la podemos apreciar también en la imagen de infrarrojo de satélite aunque la tarde de hoy la lluvia más intensa se está concentrando sobre Belice, la península de Yucatán y el sur de México pero para el centro de Centroamérica se espera la formación de nuevos aguaceros durante horas de la noche y mañana en la mañana. Lamentablemente estamos viendo cómo se dio el pronóstico que habíamos anunciado desde hace varias semanas especialmente durante el día de ayer se registraron cantidades de lluvia acumulada excesivas hasta 350 milímetros fueron registrados en el distrito de Apaneca y aunque en el día de hoy ha llovido con menos intensidad como quiera algunas regiones han registrado cerca o sobre 100 milímetros de lluvia. Así que estamos hablando que por el momento este evento ha generado entre 300 a 400 milímetros de lluvia y lamentablemente se esperan entre 300 a 500 milímetros adicionales hasta el próximo sábado. Lo mismo también sucede para Guatemala en donde sectores del sur del país en el día de ayer se registraron sobre 110 milímetros causando también inundaciones causando también inundaciones especialmente a través del centro del país y en el día de hoy lunes la lluvia ha sido más generalizada así que luego analizaremos cuánto han sido los acumulados durante hoy lunes. Entonces qué estará pasando durante el resto de semana y hasta cuándo continuará esta lluvia tan fuerte vamos a ver la proyección del modelo GFS aquí tenemos durante horas de la tarde de hoy en color verde ven todo ese flujo de humedad que se mueve desde el pacífico este componente desde el oeste suroeste incide sobre el occidente de centroamérica y tenemos que esperar a que giros centroamericanos se ubiquen más hacia el norte del golfo de méxico para que entonces el viento comienza a cambiar desde el sur y sureste y entonces ahí verán un alivio en la lluvia intensa. Pero vean la proyección del modelo que durante el martes el miércoles y jueves continúa bajo un flujo de humedad bastante importante sobre la región y lamentablemente el modelo GFS está proyectando que una nueva baja presión podría desarrollarse hacia el este y noreste de Nicaragua y Honduras y nuevamente traer un flujo de humedad desde el pacífico. Esto sería para el viernes y sábado y no es hasta el domingo en donde las condiciones del tiempo podrían comenzar a mejorar a través de la región. En la siguiente animación podemos ver las proyecciones de lluvia acumulada durante un periodo de 24 horas. Vean que el martes, miércoles, jueves y viernes se espera lluvia adicional. En particular parece que el miércoles será sumamente lluvioso. Y como saben los suelos están saturados así que cualquier lluvia adicional causará nuevos problemas de inundaciones y deslizamientos. En términos de lluvia acumulada hasta el sábado vean que el modelo GFS continúa proyectando que para el sur de Chiapas, el sur de Guatemala, todo el Salvador y el occidente de Nicaragua se proyecta que caerán entre 250 hasta 400 milímetros adicionales. Y vean también que para la península de Yucatán se está proyectando entre 200 a 250 milímetros. Así que nuevas inundaciones son posibles a través de la región y algo que me preocupa grandemente es que el modelo europeo es aún más agresivo. En este caso el modelo europeo está proyectando sobre 600 milímetros de lluvia adicional cayendo sobre el sur de Honduras, El Salvador, el occidente de Nicaragua y el sur de Guatemala. Así que esperemos que la proyección del modelo europeo sea exagerada pero definitivamente nos tenemos que preparar para lo peor. Así que lo que quiero decir es que existe la posibilidad de que veamos sobre 600 milímetros de lluvias adicionales durante los próximos cinco días. Lamentablemente la situación para Centroamérica tardará en mejorar y parece ser que no será hasta comienzos de la próxima semana. Bueno pues eso es todo por este adelanto. Para mí ha sido un honor mantenerles informados a través de Centroamérica. Les agradezco mucho el apoyo que he recibido y la confianza que han depositado en Huracán Info. Recuerde que la mejor manera para ayudarme sería suscribiéndose a mi canal. Pueden ir a la parte de abajo del vídeo al botón rojo que dice suscríbete, dele clic y luego dele clic a la campana para que les lleguen notificaciones de cuando grabo nuevos vídeos. Además si usted desea apoyar a mi proyecto también puede convertirse en miembro del canal. Con una pequeña aportación mensual usted puede ayudar a Huracán Info y recibir algunos beneficios adicionales. Bueno pues ahora me despido. Será entonces hasta mañana con una nueva actualización del ciclón potencial número uno y quizás el desarrollo de la tormenta tropical Alberto y también actualizaciones sobre el evento de lluvia que continuará afectando a Centroamérica. Hasta luego. Gracias.